En un cine no quiero pararme, este fin puede solo aburrirme Un recuerdo vuelve a mi mente hablando de ti Yo pensaba que fueran bastantes, unos días para olvidarte Mas yo siento vivir en mi alma un deseo de ti Yo repito en cada momento, no se puede jugar con el tiempo Sufrir por un recuerdo de amor que no es más amor Fue muy fácil decir, se acabó, como quieres devuelvo tu vida Pero quiero esta noche, yo quiero que tú sufras por mí Esta noche yo te estoy buscando Esta noche estoy enloqueciendo Me pregunto que estarás creyendo Me pregunto que estarás creyendo Esta noche yo estoy corriendo Y tú sabes que estoy sufriendo No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando En mi boca yo siento el respiro Tu sabor dulce cuando me amaba Y mi lecho parece volverse un campo de trigo A tu lado encontraba mi tierra Mi horizonte, mi cielo, mi estrella Yo tomaba tu alma, tu cuerpo Y todo de ti Esta noche yo te estoy buscando Esta noche estoy enloqueciendo Me pregunto que estarás creyendo O imaginando Esta noche estoy enloqueciendo Esta noche yo estoy corriendo Y tú sabes que estoy sufriendo No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando Te estoy esperando No soporto más mi pensamiento No soporto más mi pensamiento